¡Des! 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 Mira, mira, ya se ha aprendido tu nombre, Des. Eso es que te quiere. Hay que cruzar. ¡Exocín! No, eso… Pero eso ya ha sido un duende. Eso ya no ha sido un perro, ha sido un duende. Me cago, tío, en pato, tío. ¡Hostia! ¡Qué mierda, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Qué cara! Empezamos bien. ¡Joder! Esto es increíble, tío. Me llamo Flex, mami. Es un trazo que se maneja aquí, cuidado, eh. ¡Flex! 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 ¡Flex, mami! Eso es un poco duende de los bosques, eh. Hostia. Da miedo, tío. ¿Cómo eres tan feo? Cuidado. ¡Hijo de puta! 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 ¡Me caí! ¿Es un karakar? ¡Me cago en tu puta! ¡No me enfoque! ¡Claro! 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 ¡Claro, eh! No lo entiendo. ¡Hijo de puta! ¡Pero dejemos a salgar! ¡Oye! ¡Primer coche! ¡Primer coche, tío! ¡Vamos, Dary Rep! ¡Vamos, Dary Rep! ¡Acelera, acelera! ¡Eh, Pancayá, Dary Rep! ¿Qué me pasa? Voy en último por culpa… ¡Metele una patada a Play! ¡Fuys! ¡Ah, la verdad! ¡Pum! ¡Perdón! ¡Seguí! ¿Cómo me llamaba? ¡Plex! ¡Vale, vale! ¡Que me había olvidado! ¡Hijo de puta! Por Maya, amigo. Primer coche, primer coche. Más o menos por aquí ya estamos conseguidos. No pucmes. Tío, que no pasó en el primer coche. No pasó en el primer coche. Está bugueado. ¿Ah? Hay cosas rotas. Respeta. Respeta. No te pegas la licuada, por favor. Madre de chingas. Cuidao, eh. Escucha de mierda. En el Fercho, escuchando un Mercho. En el Fercho. Quiero dormir, pero cortando los Merchos. O mandame un Percho. Y aunque te de cuenta, ya lo habremos hecho. Un puabuelo Augusto. Madre de chingas. Oye, el Fercho es God, eh. No pucmes, tío. ¿Quién es God? Ojalá que el Fercho vaya a la velada, eh. ¿Quién? ¿El que canta esa canción? No, no. El Fercho. El Fercho me pela la verga. ¿Quién es el Fercho? ¿El que canta la del Fercho? El nuevo dios del reggaetón. Ah, vale, vale. No tiene nada que ver con el de la canción esta. ¿Y la canción esta quién la canta? Es la del Fercho en el Mercho. Lil Cake. No sé ni cuál es la puta canción. No sé Lil Cake. Lil Cake. Creo que se llama. Ese, ese, te doy contexto de quién. Ese era streamer. Se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba Tortita? Sí, era streamer. Era streamer. Y dejó el stream. Dejó los streams y se convirtió en cantante. Se nos hicieron una gira con Granada a Sevilla. Que le han hecho la gira en España. Sí, sí, sí. Se le han hecho la gira al pobrecito. Deja el stream. No te seremos de menos. Lo vi el otro día. Que le ha hecho un rayito rara. Va a tener que gastar gasolina, mi colega. Granada a Sevilla se fue a Granada. Actúa en Lleida, luego en Sevilla, luego en Lleida, luego en Granada, luego en Girona, luego en Cádiz. Pero le hacen mucho bullying en la red de Cádiz, pobrecito, eh. Ahora sí no se puede. Ay, pero en Teruelo. El otro día le envío un mensaje de ánimo. ¿Por qué le hacen bullying, chavre? No hace nada malo, ¿no? Sí, 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 pero le hacen mucho bullying. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Le hacen mucho bullying. ¿Sabéis por qué le hacen bullying? Porque tiene... Lo jode mucho. Pero las redes hoy en día... Dani, pero a lo mejor que lo he inventado. Es un gran... Yo creo que se lo estáis inventando, eh. Yo creo que te lo estáis inventando un poco, a lo mejor, Comanche, lo del bullying. No, no, yo vi que decía que se iba de Twitter y todos los citados eran... ¿Ya era hora? Tenía varias canciones, ¿no? ¿Qué sacó? Yo lo que he leído es que la gente se ríe porque dicen que va a cantar en el concierto la misma canción media hora. Porque claro, no... Claro, pero tendrá 20, pero solo una se ha hecho tan conocida, ¿no? Porque digo yo que en un concierto cantará pues todas las demás, ¿no? Claro, es correcto. Pero como la gente solo conoce el Fercho, pues pues nada, pues. Es eso. Es muy pesada la gente, es muy pesada, eh. Pero hoy en día la cosa va así. Ay, Pacho, me quiero. Un beso pa' todo. ¡Apollo, Fercho! Grande, Fercho, quítate Twitter. ¡Apollo, Fercho! Grande, amulante. Pero el Fercho es otro. O sea, él en su ocasión dice en el Mercho... Pero no, que es de mismo, Comanche. ¡Qué es el Mercho! Comanche, tú no tienes ni idea. ¿Cómo va a cantar? Escuchando a Fercho. No es Fercho el que lo canta. Es Fercho. Les explico, les explico. En el Mercho es... En el Mercho es el Mercedes Benz. Y Fercho es otro artista que está muy pegado ahorita. Entonces, en el Mercedes Benz... ¿Y el Fercho qué pasa? ¿Ahora se puede apoyar Fercho o qué? Comanche... También apoya a Fercho. Comanche, te imagino texto. O sea, el... El Mercho es el Mercedes. O sea, a ver, levanten la mano a quien no les interesa el tema. A mí, a ver, un Mercho se refiere a un Mercedes. Pero luego también Mercho es otro cantante, ¿verdad? Punto. No, no, no. No, Mercho es el Mercedes. Y Fercho es otro cantante. Fercho, con F. Escuchando a Fercho. Vale. Y viendo al Fercho. Ah, en el Mercho, Mercedes escuchando a Fercho, que es un compa cantante. ¡Esa es! Ahora sí, coño. Así es. Ahí va, tío. Y viendo al Fercho. Está en la calle. Escuchando a Fercho escuchando el moto de un Mercho, ¿no? En el Mercho, escuchando a Fercho. Claro, en el Mercedes escuchando al Fercho, a su compa. Es correcto, así es. Así es. Ya me habéis puesto todo en chat a cantar canciones que no conozco. Fercho, Fercho. Y el artista que canta esa canción se llama Lil Cake. A ver, a ver. Pequeño pastel y cerro. A ver, perrito, ¿puedes cantar la canción? A ver qué tal se te da. ¿Puedes cantar la canción? Hostia, qué asco me da, chaval. Hostia, qué asco me ha dado. Ese es un pitujo. A ver, lo estoy enseñando. Tenéis que tener paciencia. Hostia, qué asco me ha dado. Hostia, qué asco me ha dado. Hostia, qué asco me ha dado. Hostia, me ha dado. Hostia, me ha dado. ¡Eh, me ha dado! ¡Escuchando guau, guau! ¡Fuera! ¡Pero qué ha dado esto! ¡Eso es un pitujo! ¡Eso es un pitujo! Hostia, por favor. Hostia, por favor, pues para. Pues para, gilipollas. Pues para. No toco como nada. En este cara cara. Tengo visita. Llevo tres coches. Me la pelas, hostia. Ay, rey. ¡Cállate, tío! ¡Cállate, de verdad! No, 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 no. ¡Escuchando a los verchos! Sea en serio, sea en serio. A ver, ¿podrías silenciar a Cumbach y ya está? Sea en serio, muchachos. Bien, es cierto. Seriedad. Vea, pues, hombre, atrevido. Atrevido, atrevido. ¿Qué carao quieres tú ahora? Dime. ¿Qué carao quieres tú ahora? ¿Qué carao estás diciendo, cabrón? Cierra la boca. ¡Tú, tío, tío! ¡Cómo soy yo, tío! ¡Pinche concha, tío! ¡Me pesta lo cerdo! ¡Te apesta la pincha un poco pescado! ¡Hazt! ¡Dios, me llueve! Mierda. ¡Te apesta la pincha a Cedría, Axozer! ¿A qué? ¡Cállate, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, con la madre de esto! ¡Termino! ¡Axosher, Axosher! ¡Axosher! ¡Axosher, te has metido con la madre, Axosher! ¿Qué coño haces? ¡Rau, no te pasa nada! ¡Venga, tío! ¿Has visto por ahí? ¡Imantado! ¡Imantadito! ¡Imantado! ¿Qué pasa? ¡Imantado! ¡Imantadito! Lo siento, corazón, se me fue la maldita cabeza. No pasa nada, no te preocupes, pero imantado. Ten cuidado. O sea, ya te pillará, ya te pillará. Ya te pillaré, imantadito. ¡Ay, ay, 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 Comanche! ¡Oh! ¡Adiós, comanche! ¡Clorando de mando, comanche! ¡Revor va primero! ¡Matadlo! ¡Vamos a hacer limpieza, ¿vale? Comanche, te voy a meter un aguacate por la nariz, te lo juro, eh. Pero bueno, pero bueno, ahora, ahora, ahora. ¡Suuuuuuu! ¡Me llamo Goli! ¡Fumando como man! Entonces, me llamo Plex, estoy escuchando al Fercho fumando un poco. ¡Ohhh! Me llamo Plex, mami. En el Fercho party. Voy escuchando al Mercho. Uy. Vía libre, ¿no? ¿Vía libre, no? Proveo. En el Fercho, escuchando al Mercho. ¿Qué es eso? ¡Eh! Eso es mi amigo y tampoco baila. Sigue tu camino. Me vamos. En ti me va mejor. Ahora, ya va, no es que me lo hace mejor. ¿Qué he hecho? Nah. Con Fercho. Con Mercho. Fumándome un Fercho. Fumándome un Fercho. Fumándome un Fercho. Fumándome un Fercho. ¡Fumándome un Fercho! ¡Fumándome un Fercho! ¡No, hombre, no! ¡Pero se quema un guerrón! ¡No, hombre, no, hombre, no! Alguien se puede ir, eh, pregunta… ¿Alguien se imagina… ¿Alguien se imagina a Reborn y Comanche juntos en una discoteca? No. Sería increíble. Yo creo que se acaban besando, eh. O golpeándose. Yo sé que Reborn es un tipo callado, pero sé que cuando es momento de fiesta, en fiesta muy bien. Y siento que nos pasaremos muy bien. ¡Fumándome, amigo! ¡Fumándome con la concha! Comanche, no conozco a Reborn en tu… Mira, Reborn es más de estar sentado con un Red Bull y con un cigarro. Y juzgándose. Y probablemente cagándose en tu puta madre. Y pegándose la madre. Reborn, Reborn. Yo sé que de fondo… Bailarías un poquito. Reborn bailando… Bailaría con tu madre en horizontal. Le pido al DJ que le ponga una canción que le guste a Reborn… Bailaría con tu madre en horizontal. ¡Fumándome un buen culo! ¡Fumándome un metal, que le pongo un metal, que le flipe así y le pongo a saltar, eh! Yo soy… Yo soy el que se ríe de los pargueras que están ahí bailando. ¡Toma! Yo te voy a poder a bailar, Reborn. Yo a Reborn lo veo bailando en un concierto de Bonnie Taylor. Bailar es de parguera, Reborn. ¡Tarán! No, no, TikTok. Yo te voy a poder a bailar un día. Reborn explota y dice, el que baila es imbécil. ¿Qué te pesas, hermano? Sí, pues verás cuando conozcas el canal de Diez de Dance. Será por ti… Dani, Dani, Dani… No insultéis a Tik Tok. ¡Dali Dance! ¡Dali Dance! ¡Vas a ver, eh! ¡Dali Dance! ¡Te voy a poner a bailar un poco! ¡Tomate! Focus, no voy a hacer tu coche. ¡No, Dani Re, tío! Voy con el coche de Paul, tío. No, esto es increíble. Doy asco, sí, y levantado, pero sale que tengo mucho sin cuidado. ¡Hijantado! ¡Saludos! Me llamo Flex, mami, tío. Me llamo Flex, chaval. ¿Habéis visto el último vídeo de Comanche? ¡Qué asco! Hablando de mierda, ¿habéis visto el último vídeo de Comanche? Hoy he visto una mierda, parecía Comanche. Pero oye, ya la ha ganado contra mí, la hija de puta. O sea… No, es que… La puta caramba. Comanche, eres muy pesado, hermano. El rapado. El rapado. ¡Fuck Imantado! Calma. ¿Fuck Imantado diga eso? Madre mía. Es que es muy pesado. Ya había un canal así de… No tenía cantidad de vídeo. ¡Porque lo estoy intentando votar, Pato! ¡Fuck you, motherfucker! Oye, Imantado, ¿por qué te llamas Imantado? Porque te la meto de la boca. No sabía el… ¡Hulo! ¡Toma! ¡Nooo! Troleado, Danny Rep, troleado. O sea, esa la tenías preparada de casa. Oficialmente troleado. Sí, lo habéis hecho con los héroes, ¿verdad? ¿Qué probabilidad sabía de que ocurriera eso? AXOCER, eres un hijo de puta. Enseña los votos. AXOCER, ¿qué hijo de puta eres? Te lo mereces, Comanche. Me has tirado antes también, jódete. Sí, de verdad… Quiero llegar con el camión… La concha. Ay, por favor… Respetenme… Me dio el agua, no sale… Esto es imposible, de verdad. ¡Vamooos! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces que detecte el doctor? ¡No puedes, no puedes! ¡No puedes, no puedes! ¡No puedes, no puedes! ¡Qué pesado soy! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, de verdad! Es que no dejas, tío. Comanche, se veía los votos. Los votos. No me quiero caer. ¡Vamooos! No los voy a enseñar. Huevos. Enseña la prueba de los huevos. A mí no me encajan los resultados. Yo pedí el TP y me da pela. El TP es feo, eh. El TP es… Yo pedí el TP y les dije que quitaran a la rica. La prueba del huevo estaba bugueada. Yo ponía huevos. Sí. Yo también. Y morí. Y yo pedí TP. Te faltaron huevos, Comanche. ¡Ah! ¡Ah! Comanche, te faltaron huevos. Comanche, te faltaron huevos. Comanche. Me llamo Flex, mami. Estoy por Miami. Sí, además me cago. Allá lo he visto. Me llamo Flex, mami. Yo voto Comanche porque reinicies ese día. ¿Cuál? El de los huevos. No… Desde ya empezamos el tío. Yo los he contado y no me encajan. Repítelo. Te jodan a Sotter. Mañana. Hostia. Pero todo otra vez, ¿no? Sí, bueno, ya que… Repítelo entero. Mañana. Le quitamos el propio Asap. ¿Le ha llegado? Yo creo que no. Entonces ya está. A ver, se supone que llega… ¡Qué te jodan, Paul! Le va a llegar el 15 de… Pero escúchame, que vive en otro país. Bloquéalo y ya está. Bueno, ahí don't play. Claro, mete un block. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí no repartimos el premio. El 13. Le tardarán mucho más en llegar. Yo creo que mínimo un dos meses, ¿no? Nada. Comanche, tú di que te has equivocado con un número de transferencia y lo vas alargando. El señor Twitch te manda dinero a ti, tú te lo guardas cuatro meses para ganar los intereses y ya luego se le pagas. Hostia, se le fue la pinga. El otro día vino un youtuber a mi casa a grabar mi colección de tenis y le enseñé el premio de lo del Rivals. Le digo, ah, es que eso es un torneo que hicimos, el ganador se lleva 100.000 dólares. Y me dice, hostia, le han dado a alguien 100.000 dólares. Y yo, no, 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 se me va a Twitch. Te lo podrías haber gastado en zapatillas, te dirá, ¿no? Yo, yo… Por culpa de ese premio han echado a gente de Twitch. Comanche, que en tu conciencia quede. Es verdad. ¡Oh, la verga! Es cierto, eh. Fuera de broma. Lo peor es que es verdad. Lo peor es que no, tampoco estoy mintiendo. No, no, es que es 100% de Twitch a la calle. El próximo Squid Game de premio va a tener un chifre. Es real, es real. Se han ido… Esto… Gente, y esto no es oculto, eh. Se han ido 400 empleados de Twitch y 9.000 dólares. No, 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 que sí, que sí. Lo puso Twitch. Que real, que real. Twitch puso la noticia oficial. Entre ellos está el equipo que se encargó. Todo el equipo que se encargó de Squid Games, de Rivals, se fue. Claro. Muy fuerte. Y esto… Esto no es una sorpresa, eh. Que la que estaba a cargo lo ha publicado en Twitter. Sí, que no está filtrando nada. Los han echado, los han echado. Los han echado, los han echado. Claro, los han echado, los han echado. Pero la pregunta es ¿seguirá haciendo Twitch Rivals? Porque igual… Claro que es correcto. Es correcto, no se sabe. O sea… Sí, sí, sí. De hecho, el próximo es de PUBG. No, ya… Pero ¿seguirá teniendo 100 pepinos de premio? No. Joder, que no. Ay, qué conchita. A ver, él encuentra que Twitch también tiene un calendario, una agenda. A lo mejor y los que ya estaban agendados… Claro. Está cerrado, sí. Ajá, pero… Pero dudo que pongan 100 000 a partir de ahora. Que sí, que van a seguir con los mismos premios, coño. 100 000 es una mierda. A ver, igual lo que hacen es buscar un sponsor y que lo paguen el sponsor. Pero no… O sea, no tiene sentido. O sea, echas… Le quitas a gente tu trabajo y luego pones 100 000 de premio igualmente. Es raro. Sí, es raro. A ver, a menos que busque sponsors. Porque también podrían buscar un sponsor y que lo pague… A ver, en los Squid 1 estuvo una compañía de criptos… No entiendo porque se extraña. Y en los Squid 2 estuvo un banco de sponsors. Pues igual no hace falta de sponsors, eh. Lo siento, imantado. Te lo juro, no ha sido queriendo. Es que eres un mierda. 40 años que tienes y no maduras. Pichame, pichacorta. Que ha sido sin querer. No, Pol. ¡Hola, Rebol! ¿Pichacorta? Sí, yo… Yo, por ejemplo, yo… Creo que hace como tres días iba a tener una reunión… Vale, 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 pichacorta. Ya no hay reunión, porque ya te han ido todos. Ya me hayan efectos en persona. Los Squid 3 lo vamos a hacer con Facebook, tú. A ver este paso. ¡Squid 3 en Facebook! ¡Joder! Yo iba a tener una reunión de chin y tal… TikTok, TikTok, que tienen dineros. Pero esto es que Facebook también se ha arruinao, tío. No, la… Facebook no se ha arruinado. A ver, ha arruinado… Seguro que no se ha arruinado. No, no. Arruinado no, pero es otro target. A ver, es que lo que nunca estuvo arreglado no se puede arruinar, ¿sabes? O sea, es que… Es que también te digo… De hecho, Facebook Gaming ha desaparecido, ¿no? Los views que tenían y lo que cobraban no tenían ningún tipo de sentido, ¿eh? Facebook Gaming… Cerrá nada. Ya no está. No, ya está, ya cerró. Ah, ya cerró, vale, vale. Sí, está cerrao. El puto Comanche de mierda, tío. Nooo, Comanche me ha tirao. Pobre Mark Zuckerberg, no sé si llegará a final de mes. Facebook Gaming, pero de bots. Yo creo que ya no tardarán en… Comanche, tú ni te has enterado de que Facebook Gaming no existe. Comanche sigue subiendo vídeos a Facebook. Pero una cosa, que Facebook no está muerto, por mucho que digáis. ¿Qué coño va a estar muerto? No, no, a ver… Pasa que es otro target y otra paranoia. Yo estoy, o sea, a mí… No, no, no. A mí me llega una facturación mensual de Facebook Gaming, pero de bots. Lo de streams. Y ahora que van a cerrar TikTok en Estados Unidos, ya verán si Facebook lo hubiera ido. ¿Qué dices? ¿No lo habéis leído? Llevanse de los Estados Unidos. Tres años seguidos y nunca lo cierran. Quieren prohibirlo, ¿no? Leen las noticias, leen noticias. Mis seguidores de Estados Unidos, ¿qué pasa con ellos? Pues los centros buscan en Facebook. ¿Por qué? ¿Cerrar? Sí, sí, no es broma. El video de TikTok tuvo que comparecer esta semana en el congreso… Y en China ya no estaba, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual lo quieren cerrar? Por seguridad nacional. Por seguridad nacional. TikTok es de China. Sí, sí, sí. Ah, mía. Todos los datos van a China. Ahora todo cuadrado. Ahora se entiende, caray. Llevan ya tres años que tienen eso. No, no, pero Comanche… Comanche, Comanche. Es que el presidente de TikTok, el CEO de TikTok, ha comprado el CEO esta semana en el Congreso de la Nación, en Estados Unidos. Ahora han batido cosas. Y le han dado hostias como panes, ¿eh? O sea, que se viene… Buena pregunta, ¿cuándo coño acaba esto, tío? No sé. O sea… Son… 25 puntos. Escúchale… ¿No acaba? ¿Es infinita la puta carrera o qué? Han entrado aquí con ustedes a verlo por curiosidad. Ah, sí, la… Pero es muy de casinos de momento, ¿eh? Es igualito a Twitch, ¿eh? Pero es que es igualito a Twitch. Como que le ha hecho un antiguo miembro de Twitch. Pero qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de puta. Lo han copiado tal cual, ¿eh? Pero si es un casinos. Y luego que también emiten películas ilegales y cosas así. Esa plataforma es un pavo que era de Twitch, ¿eh? Sexo, sexo… De todo hay, de todo hay. Casinos, sexo, alcohol, sexo… ¿Hay sexo ahí? Se lo ha hecho en el mayor casino. A mí no creo, ¿no? Sí, sí, le gusta tener red. Se lo ha hecho en el mayor casino online, creo. Sí. Buah, sí hay sexo, ¿eh? Pero es un buen plagio, la verdad. Las cosas como no. Sí, sí, está bien hecha. Está bien plagiada. Le puede caer una demanda por plagio de software, ¿no? Es que parece que han pillado el código de Twitch, la verdad. Bueno, se filtró todos nuestros sueldos y el código de Twitch. A ver, tampoco nos fliplemos, ¿eh? Pero no creo, en plan… No sé. Ni que fuera difícil replicarlo, o sea, hola. Llego a puto Remond Life de mierda. Estaría guapo que una empresa random crear una plataforma de stream, en plan… Mercadona. Mercadona, ¿eh? Mercadona, ¿eh? Lidl. Mejor streamer y calidad. Kik. Hara Gaming. Kik. Al… Kik.com. Yo siento que el único que le puede competir a Twitch es YouTube, pero no se están poniendo las pilas. ¿Qué coño? Que a YouTube le suda la polla los directos, solo quieren los shorts. El enemigo de YouTube no es Twitch, es TikTok. Es TikTok, literal. El enemigo de todo el mundo es TikTok ahora mismo. Pero en verdad, no sé, porque… Pero TikTok es muy bonito y muy agradable. …puedes poner las pilas. Perdón, ¿eh? Y tú sí puedes poner las pilas y hacer cosas, o sea, no… No sé. A YouTube le chupa un huevo. Sí, sí, sí. YouTube debería… A ver. YouTube, con la calidad que tiene de streamings… ¡Guau! Que puedes emitir en 8K, tío. ¡En 8K! Sí. Perdón, perdón. Yo estoy emitiendo ahora mismo en TikTok a 10K bits. Sí, Paul, pero nadie quiere ver un directo en un teléfono también, o sea… Sí, o sea, pero no es lo mismo, ya me entiendes. Yo si me pongo a ver un directo, me pongo a ver en mi televisión, ¿sabes? Bueno, ¿y no puedes ver TikTok en tu televisión? Porque yo tengo a la misma gente que me está viendo… Sí. No, la verdad es que es muy incómodo, de verdad, es muy incómodo. ¿Incómodo, Comanche? Es muy incómodo en la televisión, ¿eh? Me falta calle, ¿eh? Último punto de control. Pero es vertical, ¿no? Claro. No, 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 no. Que yo estoy emitiendo en horizontal y la gente lo está viendo en horizontal. Giras el teléfono y ya está. No, no, jodis. Ah, qué bien seguridad. Y si lo ves en el ordenador, lo ves en horizontal. Vale, vale. O sea, es como si fueras un directo de Twitch, ¿no? Lo mismo. Pero en la televisión ¿hay aplicación de TikTok? Claro, mi tele sí la tiene. Sí, creo que sí. Creo que mi tele la tiene, ¿eh? Sí, jodis. Yo creo que mi tele la tiene, ¿eh? Aparta. Giras la tele y de repente ya está. ¿Se puede streamear dos plataformas a la vez? Sí. Bueno, Ninja lo hace. No. Sí, sí, sí. Pero no tiene partner. No tiene partner. Yo ahora mismo solo estoy streameando en TikTok. Pero sí que podemos en TikTok y en Instagram. Eso lo cambió Twitch hace poco. Sí, sí. En simultáneo no. Sí, sí, simultáneo. Sí, sí. En simultáneo sí que se puede. Sí, sí. Hombre, si lo hace Paul es que se puede. ¿Un partner puede hacer eso? Yo ahora mismo no lo estoy haciendo, porque estoy solo en TikTok. Pero por contrato podéis transmitir simultáneo en TikTok y Instagram Live. YouTube y Facebook no. Ay… Eso es. Y en Twitch también, creo. ¿Cómo? En Twitch también. ¿Cómo no en Twitch? Bueno, en Twitch lógicamente no. O sea, en Twitch es lógicamente. Estamos hablando de Twitch. ¿Twitch te permite emitir en Twitch? ¿Es cierto el rumor que he leído en Twitch? Yo me cago en tu puta madre. No, que Pato lleva una drogada encima. Pato, porrillo… Así va Pato, así va Pato. Pero Ninja porque tenía otro contrato distinto. Que no tiene contrato, coño, que no. No tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, no es ni afiliado ni nada. Por eso, por eso. Transmite todas las plataformas. Lo incumplió y le quitaron el partner. Sí, pero que él sigue transmitiendo en Twitch. Ninja, cuando… Cuando regresó de… De esta plataforma que se jodió… Pero sigue transmitiendo aquí. Espérate, pero no te han explicado. No te han explicado ni partner ni joyas. Sí, claro. No, no, no. Cuando regresó de la plataforma esta, de la de Mixer, Twitch le dio un contrato. Vale. Y tenía el contrato y estaba streameando normal. Pero vino Ninja y cuando… Twitch dejó que se podía streamear en multiplataforma, él lo empezó a hacer. Pero en su contrato decía que… Adiós. Él no podía hacerlo. Pero mira, mira la Kings League. Transmite hasta en Twitter. O sea, abre stream en todos los lugares del mundo. Hasta en Twitter. Y en TikTok… Sí, sí, sí. Y son partner. Teniendo el contrato. Tienen contrato especial. Supongo que tienen contrato así, pues… Comercial, ¿no? Sí. Supongo que lo hacen adrede, digo yo, para que venga al día de mañana una plataforma y diga quiero que sea exclusivo, te doy X. Antena 3. Bueno, ayer la final la dieron por TV3 también, eh. No jodas. ¿Por la tele? La dieron en TV3. Por la televisión oficial. La televisión catalana la emitió en diferido, media hora más tarde, pero sí, la dio entera. Tía, se la lo sabía, eh. Ya no hablas, tío. Ya, ahí vendieron derechos, ¿no? Entonces… Supongo que sí. Claro, claro. Uy, 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 uy. Para, 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 para… Piqué faltó ayer, eh. No, 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 no. Piqué falturó ayer. Bueno, a mí lo que me da alegría es que también falturó el Barça. Bueno, ahora sí ahora tenemos para pagar a Messi en la siguiente temporada. Exacto, tenemos para pagar el tobillo de Messi, gracias a Piqué. No, no, no. Gracias, Piqué. Le podemos pagar el tobillo de momento. ¡Me cago en la mierda! ¿Desde cuándo el Camp Nou se llama Spotify Camp Nou? Me enteré ayer. No te digo, Ayer. Spotify… Yo me he enterado. Pero mucha panoja tuvo que soltar, eh. Mucho dinero. ¡Uy! Muchos millones. Pero ahora ya podría regresar Messi, ¿no? Si ya está Spotify ahí, que ya regrese Messi. ¿Sabes las deudas que tenía el Barça? Uf. Me puede llamar Spotify mandado, si quiere, eh. Pero el problema es que… Mira que yo no sé nada de fútbol, pero que no venga Messi no es porque hay un límite de gasto… Límite salarial, correcto. Y aparte, Messi no es barato. Pero… Ya que Spotify ha dado mucho dinero… Pues que nos den los Squid Games 3, ¿no? ¿Quién es Barça? Spotify, no. Spotify. Ah, Spotify. No, Mercadona, Mercadona. Spotify Rivals. Ya patrocinó… Pero Spotify ya patrocina a Kingsley también, ¿no? Sí. No, no, no. Hasta McDonald's, todo el mundo, tío. Sí, porque… Las cartas son de Spotify. Oye, pues… No es mala idea, ¿eh, Auron? Podemos hablar. Bueno, a ver si le queda dinero a Spotify. Debe estar más tieso ya. Tío, que es tonto, tío. Buen Antonio es Spotify. Llame. Pídele al Luis el contacto, Auron. Pídele al Luis el contacto. A ver si les queda algo. Deben estar tiesos. Spotify. Largo, está par tierna. ¿Pero qué hay que limontar? Lo hice de broma. El año que viene los Squid no son con Twitch. Es… Es… Es en otros sitios, ¿sabes? Sí. Viendo el panorama… Es que… Viendo el panorama… Claro, viendo el panorama… Está un poco… Viendo el panorama… ¡Qué puta madre! ¡Pincho con pincho no pincha! ¡Madre mía, tío! ¡Pincho con pincho no pincha! ¡Al pincho le va a dar el panchubos que el punche me un puncho! ¡No, es que el pincho no pincho! Y a YouTube le sube a la huevo, le dice los Squid Game y te dice ¿eso qué es? ¿Eso es un short? No, no, es una serie, no me interesa. Es imposible esto, tío. No puedo con la furgoneta esta, tío. Encima es infinita, bro, esta partida. El mandado lleva dando por culo cuatro horas, tío, con el camión de mierda. ¡No, no! ¡Estaba en la puerta! ¡Estaba en la puerta! Eso jode mucho, eh. Yo he estado con la furgoneta 20 veces en la puerta y me han hecho… ¿Por qué has tenido que ir a por mí? Es la pregunta, güey. ¡Guay, oye, este puto no crees, eh! ¡Ay, qué me voy a pasar! O sea, todos los mapas que mete Dani Rep son una puta mierda, eh. O sea, es que aparte es interminable. No, no, no. El gusto para las carreras de Dani Rep es lamentable. Es que aparte… Yo creo que Dani Rep pone mapas largos… Y hoy nos han puesto la mayor mierda que podía cagar. No, pero que pone mapas larguísimos para monetizar YouTube este, desgraciado. Claro, ahora ya tiene vídeos pa' un mes. Maguena se va de vacaciones. Claro. Madre de Dios bendito, tío. Si sus carreras es cuando juegas solo duran 10 minutos. Ah, mira, qué coincidencia. Tiene vídeos aquí pa' un mes. Mañana sale el avión a las Maldivas. ¡Apártale aquí! ¡Apártale, hijo de puta! ¡Jódete, ciclista de mierda! ¿Cómo es posible que no saca vídeos hasta que haya GTA 6? ¡Dale, Comanche, coño, pa'l otro lao! A ver, pero… ¡Me llaman Plex, mami! ¡A ver, es un poquito de acuerdo, conmigo! ¡Qué asco que haz! ¡Te lo mereces! No toques, no toques, no toques. ¡No tocamos, no tocamos! ¡Imbécil! ¡Sí, por fin me lo pude quitar el puto camión de mierda! ¡Imbécil! ¡Eso ha salido del alma, eh! ¡Imbécil! ¿Cómo que va en bici? ¡¿A qué no se ha acabado esto?! ¡No, no, no, no! ¡Napoles! ¡Focus! Esto es una puta broma, ¿no? Ahora, por favor, pate ese cochecillo. Ahora toque una bici, ¿qué cojones? En serio, pero, tío… Esto… De verdad, tío. Con la carrera de camiseta… De camisa a cuadros, tío. En el Cajal, venga, con la picha afuera ya, Cajal. Parezco un puto dominguero, tío. ¡Qué tío! Tominguero. Y marcador… ¿Qué parkour? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? El parkour lo va a hacer tu prima. Voy rápido ahora. Qué carreras de mierda ha puesto Danny Reps hoy, eh. Las que se sabe. Pero que no sé cómo van a ser. Aparta, Paul. Quita de… Auron, por favor. Eh, son divertidos, pero vaya mierda de mapas he escogido. Auron… Mira, ¿sabes qué? Me salgo. Tengo la cabeza que me va a explotar. Pues, amigos, pues me voy.